que habrán de integrar nómina de postulados para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. Este 25 de julio el Congreso de la República juramentó a los dos decanos de derecho Arturo Sarabia Alto Laguirre de la Universidad Francisco Marroquín y Luis Antonio Ruano de la Universidad Mariano Gálvez quienes se integrarán a las comisiones de postulación para la renovación de las cortes del país. Estas comisiones serán las responsables de seleccionar a los candidatos para magistrados de las cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Se encuentran hoy en el Congreso de la República para prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a integrar las comisiones de postulación que habrán de integrar nómina de postulados para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. La juramentación de los dos decanos se retrasó dos semanas, lo que ha generado preocupación en varios sectores, dado que durante todo el mes de julio no se avanzó en el proceso. Este procedimiento se desarrolla en el contexto de una investigación del Ministerio Público liderada por la Fiscalía contra la Corrupción, tras recibir una denuncia anónima en donde supuestamente se involucran algunos decanos en una presunta trama de tráfico de influencias. Las comisiones de postulación deben presentar la lista de candidatos al Congreso antes del 12 de octubre. Para esa fecha, los diputados deben haber elegido a los nuevos magistrados quienes asumirán a sus cargos para el periodo 2024-2029. Y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Les solicito a los señores diputados, Darwin Lucas y al diputado Raúl Solórzano por acompañar.